A ver, estamos con la señora Clotilde Torres, que vino hace, ¿cuántos meses? Tres meses, ¿verdad? Sí, cuatro meses, ¿no? Cuatro meses. Bueno, y este es el cuarto mes, ¿verdad? El cuarto mes. ¿Por qué vino, señora? Pues yo vine porque estaba muy enferma de dolencias en todo mi cuerpo, cansancio. Bueno, así que yo no puedo hablar muy recibo, lo muero. Y ahora me siento mucho mejor para mí. Aquí ha sido donde me han encontrado mi cura para mis males. Sí, ¿cuántos años tenía de estar con el problema? Pues yo creo que unos tres, cuatro años, más o menos. Cuatro años. ¿Qué es lo que sentía? Pues a mí me dolía mucho mi hombro, mis pieses, mi nuca, mi cabeza. Y ahora me he sentido mucho mejor. ¿Qué tanto mejor está ahora? Mejor. Yo pienso que ya como un 80% más mejor de cuando yo llegué. Sí. Entonces la artritis y todo se le está quitando, ¿verdad? Pues ya se me está componiendo un poco más. Ok. Pues me he sentido bien. Bueno. Pues yo me siento bien y yo tengo mucha fe en que yo me voy a componer bien. Ok. Espero que en su totalidad también. Está bueno. Entonces le falta venir una vez más, yo creo una o dos veces más, para terminar de darle tratamiento para dejarla bien. Entonces usted se siente muy bien ya. Yo me siento bien. Ok. Me siento bien, pues no sé, me siento mejor. ¿Y recomendaría a la gente que venía con nosotros? Claro que sí, la recomendaría. De hecho ya les he dicho que sí. Gustan componerse y pueden venir aquí. ¿Y qué le daban allá al otro lado cuando iba? Ay, pues a mí me daban, más que nada a mí me daban el este, ¿cómo se llama? Neprofen. Ajá. Es Tylenol de Secodin. Ay, qué. Y nada más. Nomás me estaban dañando mis tripas porque la verdad sí me arden hasta bien mucho cuando me tomo ese tipo de pastillas. Vamos. Vamos.